¿Qué pasa con los casos de suicidio? Por lo menos muchos de nuestros usuarios, eso es lo que nos comenta, la presión que sienten de no poder cumplir con todas las expectativas que piden tanto los padres como los maestros. Esos intentos de suicidio en muchas ocasiones, o más o menos, ¿cómo lo han percibido ustedes? ¿Qué porcentaje llegan a cometer el suicidio del 100% de intentos? Una cifra como tal no podríamos darles, sin embargo, sí podemos comentarles que se han suscitado muchos casos de suicidio, sobre todo ahorita en los jóvenes, y al parecer esto va en aumento. Por eso es una situación muy preocupante de nuestra unidad, más aún que ahora somos de salud mental, y que estamos atendiendo este tipo de padecimiento en cuestiones de lo que es la ansiedad y la depresión. El problema es con los jóvenes cuando empiezan con la ansiedad de no poder cumplir las expectativas, de algunos problemas, también en cuestiones de amores, por decirlo, pero empieza con una ansiedad, se nos va a una depresión, y aquí es donde viene la parte más difícil, que muchas veces consumen lo que es el suicidio, ¿no? ¿Cuál es la característica de una persona cuando está en esa situación emocional? Empieza a mencionar como estas frases de para qué vivo, la vida estaría mejor sin mí, pues a nadie le hago falta, me siento muy triste, hoy no quiero hacer nada, ya no tengo razón de vivir, son algunas frases comunes que empiezan a comentar los jóvenes, y esos son focos de alarma que debemos de tomar en cuenta. ¿Se ahí buscan apartarse de los demás? Sí, generalmente se vuelven más, se están más en el cuarto, por ejemplo han mencionado que los padres, sobre todo que nada más quieren estar en el cuarto, no quieren salir, no quieren convivir, no quieren tener ninguna socialización con los compañeros, cosas así. En cuestión de género, ¿quiénes son las que más intentan suicidio o cometen suicidio? Pues estadísticamente, ahora sí que podríamos decir que la ONU nos clasifica que son los hombres los que llevan más los intentos suicidas, sin embargo las mujeres en los últimos meses también están cobrando relevancia. ¡Gracias!